bueno 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 muy buenas a todos al marxios y bienvenidos a mi canal yo soy noquillo carca y estamos aquí en nuestro capítulo de factorio vamos a cambiar un poquito de volumen para que no pete la cabeza y bueno como veis aquí pues tengo ya bastante robot logístico vale que veis que están apareciendo de este robot puerto aquí a la derecha podéis ver que tengo 178 ya que como dije bueno se van aumentando yo solito vale porque se están construyendo y se meten solito y bueno he hecho unas mejoras vale antes de grabar este capítulo y os las voy a enseñar a ver si las puedo enseñar todas hay ahí musicote bueno la primera bueno aquí he puesto un robot puerto vale esto bueno veréis que iré poniendo robot puertos conforme vamos a hacer cositas la primera mejora es esto de aquí hasta 6 la refinería no pero bueno va a enseñar antes otra cosa y es que aquí ahora la refinería necesita agua y petróleo para producir los productos natural el petróleo ligero y el petróleo pesado que pasa que antes solo usaba petróleo creo que en el último vídeo lo dejé investigando vale y bueno esto produce más gas natural que es lo que más se usa vale así que hemos cambiado la producción de esto para que sea más eficiente luego hemos puesto aquí en los tubos hemos puesto motores vale bombas por así decirlo que lo que hacen es que tiran del líquido hacia así así decirlo por ejemplo este está metiendo un petróleo digamos a presión a la voz de esta para que nunca le falte hay y hay poquito pero esto lo va atragando y bueno también puesto para que salga de los depósitos esto vale en fin eso ya yo sé ya la irá bien y bueno que decía el petróleo pesado este de aquí que apenas hay en nuestros tanques sube por estos tubos y se meten a esta refinería que lo que hacen que lo convierten junto con agua en petróleo ligero vale de aquí pasa a estas otras tres que junto con agua lo convierten en gas natural y de aquí con esta bomba va saliendo y se va metiendo en vale lo he conectado aunque no se vea por aquí a los depósitos por aquí está conectado directamente a estas dos refinerías también a estas vale que creo que aquí si aquí un motor que le empuja para esta y luego aquí he puesto a crear más azufre ahora diré por qué vale bueno estamos pasando a estos dos petróleos a gas natural mediante este proceso aunque aquí necesitamos para el lubricante lo que pasa que hay bastante de momento vale y bueno eso lo comenté ya en el vídeo lo habíamos hecho vale lo he hecho sin grabar porque era bueno proceso lento y tal aquí he puesto una fábrica que produce robopuertos para tener siempre disponible vale luego aquí traído el carbón hacia arriba he puesto esto de azufre y estamos creando explosivos para crear esto de aquí y que carajos es eso maldito loco munición de proyectiles explosivos que no sirve para los tanques vale bueno como esto necesitaba plástico pues aquí me he ingeniado perdón me he ingeniado aquí una refinería que hace plástico veis y que lo metáis directamente y bueno sí bueno yo he puesto para que me vayan metiendo a mí las balas estas y bueno como veis hemos puesto más plantas solares que de hecho mirad he puesto aquí un robo puerto vale tengo aquí el plano vamos vamos a quitar esta piedra disparando como un loco esta también la vamos a quitar y os voy a enseñar para que ahora si lo veáis cómo funciona el tema de la blueprint esta vale tenemos el plano con la nuestra planta solar vale que ya es así aquí ya como ya he puesto esa pues no si veis en el mapa y aquí nos marca que hay 17 objetos que le faltan a los robots de paraceo los robots de construcción vale son los que actúan que actúan en la zona verde van a venir aquí y van a van a construir la placa solar vale van a construir a ver si los podemos llegar y ya ya dejamos eso por ahí veis la producción o sea la producción de electricidad y las placas solares que son esto azul cuando ya no hay luz baja un montón y suben otro mirad ya vienen por aquí van a empezar por arriba no o no que hacen ah no van a cargar que se han quedado sin batería bueno ahora la investigación bueno os voy a poner lo que lo veáis porque ellos pasan y simplemente como que lo sueltan y ya se construye no tiene más bueno ahí bueno ahí no está conectado hasta que se conecte esto de aquí a ver si llegan a todos vamos a poner aquí el poste este sabe cuando se construye eso que conecte bueno tiene más lo que decía de la investigación que bueno digamos que lo principal ya está investigado ahora solo falta pues mejorar laboratorio los robots logísticos las armas y demás vale estamos con mejorando esto para que a ver si puedo pasar por aquí si pero ah bueno si vale bien bien me di cuenta de que estas dos fábricas que por cierto tengo aquí una que la quiero poner aquí vale que estas fábricas son más rápidas me di cuenta que los paquetes de ciencia de nivel 3 se producían muy lentito entonces he buscado una mejora de estas una investigación solo usar a los dos primeros para que así le diera tiempo producir unos cuantos y la siguiente le diera un gran empujón vale y bueno que más que más tenemos por aquí bueno bueno si hemos mejorado la defensa bastante como vais a ver y bueno es que esto a ver si aquí como veréis tenemos una cinta con las con nuestra munición torre recta la muralla como la defensa básica que la he bajado hasta aquí porque ya me estaban atacando por aquí mucho vale aquí es donde pone loquillo carca que estoy yo vale pues se ve que venían de aquí o algo y bueno me estaban dando el coñazo me estaban rompiendo todas estas perforadoras aquí bueno no se si ha cambiado algo desde la última vez aquí bueno empecé a crear la defensa vale y bueno en principio me centré a bueno si me falta una cosita por enseñaros pero bueno me centré en la defensa y en preparar un ataque un ataque que vamos a hacer en este capítulo ya por fin vale bueno si aquí también con la piedra esta metí por aquí la piedra y veis que está esto fabricando murallas que tengo aquí vale ya tengo todas estas murallas para crear una defensa bueno aquí veis que el hierro ya nos sobra si también cambié digamos la estación esta ahora el tren viene y descarga aquí en los cajones estos vale las cajitas y las cajitas pues como veis aquí se va soltando un poquito a poco y bueno a ver aquí se me ha colado un poco de carbón eh creo que es del tren eh que tuve un pequeño problema con el tren y bueno si voy a ver donde esta porque no se donde esta ah si ya se donde esta lo que quería enseñar vamos por aquí por aquí todo lejos bueno aquí ya he arregado la línea y aquí veis esta fábrica que esta fabricando las cápsulas de veneno que ya tenemos 11 que no se yo si van a ser suficientes a 11 vamos a fabricar alguna más vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale estoy tocando los ajustes de la música bueno las fábricas estas vale ya tenemos 13 eh las fábricas no perdón las cápsulas estas se las voy a poner aquí mismo no sirven para atacar vale ya vereis como lo vamos a usar ahora la verdad y bueno creo que con 13 son poquitas la verdad para atacar una base pequeña lo que pasa es que bases pequeñas pues no quiero ir aquí arriba a nuestra mina de hierro para ver como esta y quiero llegar a este a este petróleo que hay aquí porque bueno he visto que estamos un poquito cortitos de esto que es ah vale estos símbolos pues son bueno el tren que ahora no se ve pero bueno este es el tanque lo tengo ahí aparcado y bueno creo que vamos a atacar a esta base de aquí vale y luego crearemos veis me están atacando aquí atacaremos esta base si no es muy grande que parece que si y luego intentaremos llegar hasta aquí hasta el petróleo vale entonces creo que vamos allá para allá vamos a cojar todo estamos 24 aquí las barras de acero no llegan por qué eso no me gusta algunos sí usé bastantes barras de acero para lo que fuera ahora no recuerdo qué y claro esto está vamos a dejarlo así para que ya no coja más aunque le hace falta para lo que sea vamos a coger vamos a hacer un bueno investigación vamos a buscar intentar buscar otra que solo necesite de los dos primero pacato de ciencia voy a mira ve viene a cargarme yo ya creo que no voy a necesitar más vamos vamos a poner aquí este vamos que solicite los que es la cápsula de atroctor no esto para los atrocientos mínimo igual vale y vamos a hacer que se lleven esto bueno bueno da igual poco vamos a ocupar vais a ver como dije ya os voy a preparar el tanque que está aquí vale esto se ha roto sí bueno puede que me chocara ahí ahí tienen con la torreta puse una puerta para salir por aquí y vamos a cargar el tanque le hemos metido balas balas de esto ya tiene tiene de esto y bueno alguna balita más por si acaso con el enter entramos y nos vamos 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 para allá lo divertido del tanque es que vale se maneja W S D y A vale lo divertido es que vamos así plop plop choca con los árboles y los va talando vale eso para la espejada zona pues bueno puede servir lo que pasa que veis que aquí la barrita esta pierde vida vale entonces si esta chulo pero hasta cierto punto vale otra forma de talar árboles con las cápsulas de veneno que veis esta redonda verde es el alcance entonces si yo lance una aquí como es veneno digamos que estamos no se subratando todas estas árboles y plop desaparece vale y esto también mata a los alienígenas bueno por aquí vemos que hay munición de sobra que esta ahi ademas dando vueltas el tren se esta llevando casi todo el hierro asi que perfecto y lo que vamos a hacer es subir aquí y matar primera lesña estaremos aquí seleccionados eh al duster vamos a lanzar esto hay si una pena de disparar les ha muerto he seleccionado esto ay por dios la investigación que pesadita y mirando en el mapa bueno veis este viene a por mi lo viene hacia abajo creo se ha tirado esto lo que sea se ha venido para abajo esta muy repartido no se porque y bueno esta el radar que por cierto voy a hacer una cosa si puedo si puedo vale como si no me atropella el tren voy a colocar aquí un radar aquí porque porque fijaros el radar ahora nos permite ver toda esta zona entonces si por ejemplo ahora aquí aparecerán bichos de esta alienígena pues los variamos vale y además irais piscinando esto por si aparecen las bases o algo como aquí tenemos radar veis el radar y el personaje digamos que descubren la la zona por asi decirlo yo creo que bueno teniendo la imagen veis podamos ver si algún tren se mueve o algo si se mueven los alienígenas veis este radar que acabamos de poner esta descubriendo de este cuadrito y ahora irá investigando y aparecerá otra zona de mapa vale y bueno a ver puedo reparar desde dentro no vale vamos a atacar ya que veais como es un ataque la persona puede estar en su técnica yo tengo la mía igual no se ve mucho es donde va a esperarme mira aquí están estos dos bichos quieren crear una colonia pueden atacar paramos ya hemos matado unos pocos balas tenemos de sobra esos bichos son los peores porque disparan de lejos no hay aquí que nos ayude la torreta ah no estoy viendo en el mapa porque yo miro un mapa para saber donde están los puntitos rojos ahí está hablando del tren que también está marcado en rojo osea estaba asustado un poquito vale bueno yo creo que como ya es de día lo vais a poder ver mejor vamos a atacar subimos hacia arriba despacito que vaya mierda y bueno con las bolas extra las vamos a lanzar varias para que despejen el camino y para que maten a los bichitos y señalando con el full soul os disparamos sobre los nidos vale nido de beaters y nido de splitter vale y creo que ya está bueno falta este dicho de aquí ya está y bueno veis que fácil ha sido esto sabiendo hacerlo es súper fácil porque eh lanzamos las las cápsulas de veneno vale aparte de que nos quitan los árboles para no chocarnos y perder algo de vida que veáis hemos perdido muy poquito tanque pero han perdido un 13 puntos y luego con las balas estas marcando las balas estas y apuntando con el cursor pues rompe los nidos vale como os dije como ya comenté aquí tenemos los paquetes alienígenas simplemente así pasando por encima lo recogemos vale ya veis que tenemos 15 que eso da para 150 paquetes de ciencia cada de esto da 10 vale y os voy a enseñar de nuevo la técnica para que la veáis y lo que hago es lanzo asulas de veneno y me pongo a dar vueltas y dando vueltas pongo el ratón sobre el nido vale lo mantengo así más o menos sobre el nido y pulsando el espacio el tanque automáticamente dispara donde está apuntando el ratón si por ejemplo no estamos apuntando un objetivo como puede ser un árbol o un nido o cualquier otra cosa por ejemplo ahí así si no estamos apuntando a nada el tanque lo que vas a disparar en esa dirección y el proyectil caerá a una distancia más o menos esta redonda verde vale y bueno tenemos 19 capsulas de veneno voy a bajarme vamos a reparar nuestro tanque nos vamos a volver a subir y vamos a atacar otra base madre mía vamos a ir hacia abajo que nos están atacando bastante y creo que ya se lo que vamos a hacer bueno muchos nos han atacado pero han durado poco vamos a atacar esta base de aquí vale esta que es bastante grande vamos a darle un toque de atención por así decirlo vamos a ver si nos pide esto le vamos a dar un toque de atención para que no nos molesten tanto vamos a ver que podemos hacer hasta que nos quedemos sin munición vamos a atacar vamos a atacar aquí vamos a atacar en la cárcel para que mueran todas las vistas de pronto vamos a atacar a ver a ver ya hemos matado un par de nido que vigila siempre la barra de vida para que nos muramos guardamos nuestro querido tanque vamos a montar las vueltas vamos a intentar matarlos a todos mira, la investigación siempre me da el culo ya no tenemos cápsulas de veneno, vamos a intentar como dais cuenta intento vamos a intentar aguantar matar este nido de aquí y ahora y creo que hemos matado toda la base si señor, que bien no se nos ha hecho noche, vamos a recoger la esto, vale ya hemos recogido bastante porque habéis ido pasando por encima de los de los estos de los nidos y vamos a volver ya y bueno ha sido todo un éxito hemos limpiado una colmena alerígena por aquí hemos limpiado esta de aquí que nos está dando bastante la tabarra y bueno solo nos quedaría esta de esta zona y luego iremos a azarnos con este petróleo vale, que tendremos que crear una vía y transportarlo que no se si nos dará tiempo en este capítulo vale, o lo haremos en otro pero igual lo iré preparando y lo dejaremos para otro vamos a volver ya vamos a ver pero vamos a ver por aquí madre mía este bosque, ¿no? ahí va abriendo ese hueco el tanque creo que lo he hecho mal porque la entrada estaba por arriba aunque tres tres y uno que teníamos cuatro vamos a hacer una entrada por aquí por aquí mismo mirad puede construir el tanque vale que es una gran ventaja también incluso si pulsa la F recoge materiales el problema es bueno bueno ahora como lo he dejado aquí a ver si como está en la zona verde los robots logísticos son para reparar de hecho están aquí que necesitan reparación vale y bueno hemos hecho el primer ataque no ha estado nada mal yo creo ha sido no sé la verdad que yo creo que bien, ¿no? y bueno que podemos hacer ahora pues no se no se me ocurre nada la verdad si vale algo se me ocurrirá ahora vamos a preparar yo creo aunque veis aquí ya tengo una estación preparada y voy a un tren vamos a ver mina de hierro vale tren no se viene casi vacío aunque aquí igual hay bastante 2.4 si está bastante lleno la verdad bueno lo que os comentaba madre mía están atacando por aquí arriba mucho 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 voy a ver voy a hacer 5 de estas pero bueno aquí tengo la leche vale vale creo que voy a dejar el vídeo por aquí vale igual ha sido un poco corto y un poco intenso y demás pero lo que voy a hacer bueno esperarse esperarse vamos a ver voy a ver si tenemos munición en caso de que tengamos munición y esas cositas y esas cositas ricas si por aquí nos traen un poco más vamos a darnos aquí que no lo den vamos a ver si 18 yo creo que son suficientes para nuestro cometido y aquí que tenemos si bueno dos pero en el tanque había más si no recuerdo mal esto que le falta explosivos por que no fabrica este explosivo azufren el azufre gal natural aquí estaba entrando el gal natural por donde estaba entrando el gal natural por donde estaba entrando apenas hay gas natural necesito petróleo por eso estaba por hacer aquello hacerme con aquel petróleo además para hacer más plástico y demás bueno pues con 18 yo creo que podamos atacar esta base de aquí vale así bueno capítulo de ataque vale y creo que en el próximo capítulo lo que vamos a hacer va a ser ir a a construir una una refinería no una mina de minas no pozo de petróleo de destrucción de petróleo aquí que metan el petróleo barriles y que metan en un tren que descargará aquí vale vamos a salir por aquí por este lado para no chocarnos con nada vamos para arriba caernos al agua y la barra apenas se nota que baja cuando ya salga unas cuantas veces dejaré aquí como un camino o sea dejaré me refiero que de tanto pasar iré arrepentiendo hueco vale y bueno vamos para arriba caernos al agua mira aquí tenemos una pequeña colonia de bichos esta va a morir muy rápido porque la hacemos así y creo que ya ha muerto y esto bueno adaptamos un par de bolitas y esto no mira aquí hay uno vale ya está ya está ya está ya está ya está 112 que da para 1120 pacatas de esencia de nivel 4 o más bien pacatas de esencia alienígenas creo que se llama vamos a subir a los pozos de petróleo vale un poco para explorar en la zona y de paso a ver si las encontramos que deben estar por aquí aquí en el bosque en efecto estamos justo encima según dice esto vamos a tirar a ver si nos podemos a ver a ver si mira aquí hay uno 134 140 uh me gusta vamos a despejar la zona encima bueno veis que con la cápsula esta se despeja la zona muy rápido y veis los pozos por aquí aquí hay uno 137 aquí hay otro aquí he visto otro 70 este es más pequeñito bueno vamos a vamos a ver oh oh si el veneno también me afecta a mi a menos que lleve un voy a ver cuántos pozos hay en total porque me parece que hay uno dos tres cuatro cinco seis siete entonces voy a necesitar estos cuatro y tres más pozos vale y bueno creo que los voy a dejar por aquí no vamos a entretener mucho más porque si no este episodio pues va a ser muy larguito y bueno nada darle un like si os gusta el contenido si os gusta este capítulo vale ha sido yo creo que interesante viendo el ataque el tanque y etc del modo en que ya está y demás bueno suscribir al canal para más videos y nada nos vemos en otro capítulo de Factorio hasta otro al mar si os no 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 no